Vamos a recibirnos un aplauso y gracias a los hermanos de nuestro país. Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a Cartagena, a este gobierno de la ciudad de Nacional, y se invito a que nos vengan a los deportistas. Y se prepara, Strader All-Star, en Masters. Por lo menos, beat my team. Strader All-Star, en Masters. Strader All-Star, en Masters. Strader All-Star, en Masters. Strader All-Star. Strader All-Star. Estad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.